Pero dime algo realmente, quiero que seas bien honesto. Primero, ¿cómo entiendes ese apodo? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿crees que fracasaste en Europa? Si sí o no, dime por qué. Mira, pues ese es un apodo que dice la gente, si fracasé o no, soy campeón ahora. Eso es lo importante. Si soy fracasado, aquí está el título. Dos títulos de Liga de los 22 años. Aquí estoy con un mi campeón. Gracias, hermano. Digo Carlitos, que consigo. Saludos a Carlitos Acevedo. Mi campeón del fútbol mexicano.